Música Llenos de alegría y agradecimiento, fieles católicos del municipio de Panchimalco, se dieron cita en la ermita del barrio Concepción. Es aquí donde inicia la procesión del Domingo de Ramos, fecha que pone fin a la cuaresma y marca el inicio de la Semana Santa. Le agradezco al Señor por un año más y porque Él ha entrado triunfalmente y siempre está alegre con cada uno de nosotros en nuestra vida por las bendiciones que nos ha dado, vive las alegrías y siempre seguirlo a Él en todo lugar. Santifica pronto bendiciones por Ramos para que quienes acompañemos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del Cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Una bendición. Esta procesión representa el pasaje bíblico de la entrada triunfal de Jesús de Nazaret a Jerusalén, montado en un asno, mientras los fieles lo recibían con ramos de olivo y de palma y le gritaban que Él era el Mesías. Vivir la Semana Santa es, para mí, respetar mucho a Dios porque Él nos ha dado la vida, por Él vivimos, por Él estamos, Él nos presta la vida, amarlo y respetarlo a Él, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si uno está vacía, está seco, no tiene nada, pero con la ayuda de Dios hay que pedirle salir adelante. Y le doy gracias a Dios porque me ha dado otro año más. Estoy presente aquí y durante Él me presté la vida, voy a seguir aquí. En Panchimalco, el encargado de llevar a Jesús desde la ermita del barrio Concepción hasta la parroquia Santa Cruz de Roma es caramelo. Informo para la prensagráfica.com, Clarisa Ramos.